El evento de Baja California Tiene marca de verdad muy buena Y espero que vamos a otro evento Encontramos bien Sigue campeonato panamericano Mayor es clasificatorio para Toronto Juego Panamericano 2015 Sigue campeonato mundial en Varsovia Bueno, deporte de pesa por el momento Tenemos dos logros mundiales Estamos dentro de tres países Que tiene maximal cupo olímpico Para la olimpiada Segundo juego olímpico de juveniles Tenemos primer lugar de sub-20 Por equipo mayores Y por supuesto la estrella Guardia es buenopuacense Que toma tres medallas de oro en mundial Y con eso se transforma De primera mujer mexicana Campeona mundial Pero de ella yo espero mucho más Y esperamos que va a lograr En Toronto y en Veracruz A por qué no en Río Algo parecido Bueno, camino para Río Son Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 Veracruz México SD Panamericano Juego Panamericano en Toronto 2015 Y clasificatorio Último dos mundiales En Kazajstán Y en Houston Estados Unidos Donde vas a tomar cupo olímpico Para Río Después Si Dios lo quiere Y lo permite Vamos a preparar Personas que tienen A un cupo Para este evento ¿Quieres agregar algún mensaje Para los Nayaritas? Y bueno Nayarit toma Tres medallas de oro Como se espera de Gladys Carolina Lugo Hace una pelea Con campeona mundial De Baja California Ana Lili Durán Toma tres medallas de plata Pero espera Hasta el fin de año Que se acerca mucho más De campeona mundial Tenemos un muchacho Santos Que yo quiero preparar Para el mundial Siguiente año Él todavía es joven Y bueno Moisés Que toma Tres medallas de bronce Espero que En una buena presencia De este Juego De este Olimpiador S1 2003